¿Qué es lo que se llama Gianni Pottiglioni? Hablamos de Gianni Pottiglioni, coaching director de FISA, varias veces nominado entrenador del año. Con su equipo ha conseguido medallas de oro, medallas de plata, medallas de bronce en los Juegos Olímpicos, medallas de oro, plata y bronce en los campeonatos del mundo. Un entrenador de primera línea, un entrenador ícono para todos nosotros y para nosotros que estamos dentro del programa de desarrollo, nuestro maestro y nuestro director de todo esto. Así que hoy lo vamos a tener a Gianni como dijimos. Bienvenido y la charla es tuya. Gracias por estar con nosotros. Gracias Osvaldo, gracias a todos. Me excuso si no puedo hablar bien español porque hay muchos años que no he hecho una charla en español. Última vez he estado en Buenos Aires en el 2016. So, perdone, no hablo bien. Si alguna palabra o alguna idea no es clara, quiero interrumpirme y ser más claro. Osvaldo, este es un trabajo tuyo. Ahora me pongo a mostrar los puntos con una presentación de PowerPoint. Si tú me la puedes poner, porque no la puedes abrir. Tú tienes que abrirla como la abrimos hoy, Gianni. Sí, pero ahora no se puede hacer. A ver, aquí está todo como para que sí. Debería permitirte ahí abriela. No, se puede abrir porque tengo zoom con la habilitación, pero no se abre. Ahora sí. Sí, perfecto. Ahora sí. So, esta es la presentación. ¿Las miras? ¿Se mira? Ahí se mira. Ah, perfecto ahí. Ah, bien. So, esta es la introducción. Yo pienso que los puntos principales por la organización del remo, que es muy claro, debe ser muy claro por el entrenador, son la técnica, y el desarrollo del remo. No es solo el desarrollo del remo en el país, sino el desarrollo del remo en el remero. El remero, por poder desarrollar, se debe hacer un plano, un plano de desarrollo del remero. Después, la metodología del entrenamiento. La selección y la evaluación de los remeros, porque la selección es el acto final de una serie de evaluación de los remeros. Después, la psicología. La psicología no en el senso de problema psicológico, la psicología en el senso de entrenar remeros por el trabajo de resistencia. Porque el trabajo de resistencia en el remo es fundamental. Por eso se necesita una psicología muy fuerte y muy determinada. Por el remo, yo pienso que son tres puntos importantes. Uno, el balance. Detrás del movimiento de la represa, pero si un remero debe remar bien, debe tener el balance, el ritmo, y la coordinación. Esa es la secuencia de la cualidad de un remero. Un remero puede hacer una buena secuencia de movimiento, pero si no tiene una coordinación, que los movimientos en la recuperación, en el empuje, se han hecho bien, no es una buena técnica. Entonces, balance, coordinación y ritmo. Es el punto de focalización más importante para los entrenadores. Del lado de este, se necesita, por haber suceso, una buena altura, una buena técnica de remo, una fuerza resistente, una resistencia a la fatiga, y la determinación. Esos son los puntos conectados con el aspecto morfológico y fisiológico de los remeros. Esos son los puntos principales que debe trabajar. En la técnica están cuatro puntos importantes. Uno, la recuperación. La recuperación que es muy conectada con el balance. Si no está un buen balance, no está una buena recuperación. Cuando se llega al ataque, se hace el ataque y la toma. Se hace, esta es una diferencia. Por entender bien la técnica, se debe entender qué cosa es el ataque y qué cosa es la toma. El ataque cuando se pone el remo en el agua, la toma es cuando el remo empieza a presionar en el agua. El momento que es más importante es el ataque en la toma que es muy rápida debe mover el bote. El remero cuando hace la toma correcta, siente el contacto del remo con la chumasera. ¿Correcto, chumasera? Sí. Lía con acera o lilla con lilla. Todo esto se hace empujando bien con la secuencia de las piernas, el tronco, las armas, brazos. Brazos. El final se hace en exhalación y con la extracción. El final es todos los dos juntos. ¿Cómo se debe hacer la aceleración del final? La aceleración del final no empieza en el final. Primero punto. La aceleración empieza cuando se hace la toma. Al momento de la toma empieza también la aceleración. El remero siente en progresión la aceleración antes con las piernas, después con el tronco en los brazos sin coordinación. Esta es la secuencia. La aceleración es la coordinación de pierna o tronco ¿correcto? y brazos en el final. Toda esta secuencia correctamente sin ejecución después de las piernas hace la aceleración. La aceleración no es la aceleración del cuerpo, va la aceleración de las botas. muchos entrenadores preguntan al remero de hacer la suspensión al ataque para sentir la toma. Si hace el ataque, se pone el remo en el agua, pero no está ancora ninguna toma. Cuando está la toma, el remero debe sentir como una suspensión. Pero este es solo un ejercicio que se hace con la suspensión. La suspensión en realidad es solo un concepto mental que remero debe poner el cuerpo con las piernas conectadas con la botta por la schumacera. Nel final es el mismo. La aceleración que es el final de que se ha empezado el ataque. Se hace progresión con los brazos en la posición correcta. Se pone abajo los brazos y empieza una otra palata. La aceleración al final es la velocidad que las manos llegan al cuerpo y la sexta velocidad que se va fuera del cuerpo. No se puede hacer velocidad en el final y hacer una ralentación sucesiva. Lo sabe muy bien que ahora está una tendencia a muchos entrenadores me piden de animar en el final se debe parar. Muchos entrenadores hacen mucho trabajo con pararse en el final. Ese es un ejercicio que yo pienso que es también muy importante porque ese ejercicio da una educación a los remeros especialmente en las barcas largas de finir en los sesos momentos. Cuando se hace el final en los sesos momentos y se para todos sienten este efecto del movimiento de la bota que es aceleración. Se mira el momento maximal de la aceleración pero como ejercicio porque cuando se hace el trabajo de la regata o se va en un entrenamiento con una velocidad más arriba de 22 o 24 paladas este parado en el final puede ser negativo. Muchos remeros que no entienden bien el efecto del ejercicio se ponen a pararse siempre también cuando van a un número de paladas muy alto o comienzan a empezar el movimiento en una coordinación diferente mueven antes por ejemplo el cuerpo se prepara antes de extendir las manos o las piernas se mueven antes de mover el cuerpo en las manos es necesaria una correcta coordinación y obviamente pienso que es bien conocida a todos que en la fase de recuperación necesita haber algunos puntos de diferimento para entender cuándo iniciar a mover el carro el carro correcto carro se mueve cuando los brazos se han extendido bien cuando el busto se ha preparado bien y después se empieza a mover el carro a llegar al atajo eso es una cosa basilar no pienso que es necesario hacer un punto como diré muy largo honesto yo pienso que ahora quiero decir algunas cosas de hacer una referencia porque para mí el remo y la técnica es visualización el entrenador debe saber cosa mirar porque si no sabe cosa mirar se está en confusión total por ejemplo en este vídeo se mira primera vez el entrenador o también los remeros miran el punto negativo pero en este vídeo está un punto muy positivo que este remero tiene los hombros abajo y se mira bien el cuello es un triángulo que es muy importante en la posición de ataco en la parte de uso de las piernas porque cuando se usan bien las piernas los hombros están en la posición correcta el remero disfruta con la máxima capacidad las piernas y el tronco el cuerpo en la acción de las piernas el ataque muy largo esta es la dos remeras de Nueva Zelanda estos dos tenían un ataque excepcional por mí este ataque es muy muy largo pero por llegar a este ataque muy largo así las piernas están un poquito abiertas porque ellas quieren cubrir un arco de ataque muy muy largo y puede ser en mi opinión que con este ataque aquí se puede un remero con grande fuerza puede perder fuerza de las piernas procesa muy bien estas dos chicas han ganado muchas medallas olímpicas este es el final de la cuple los puntos de mirar por un buen final es la posición de la mano del brazo y del como se llama este el gómito osvaldo el codo bravo el codo mira el codo está siempre a una buena altura del agua un remero que no rema bien tiene un codo que va muy bajo comparado con la altura del gripe la puñatura como se llama puñatura correcto puño puño el final del remero debe ser piernas brazos cuerpo todo en una línea vertical con la 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 pedalina pedalina es puntapié pedalina 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 perdone por olvidar español pedalina correcto garantice una grande fuerza de aceleración por la coordinación de cuerpo brazo y piernas este es un otro ejemplo mira la la contracción muscular de los remeros en el final cuando hacen el final este es una visual importante por entender la capacidad de transferencia de la fuerza del cuerpo los brazos a la pedalina porque la pedalina en este momento con la schumasera son los dos puntos que remero tiene fijo donde poner la su fuerza la la schumasera es la fuerza que da la transferencia para la velocidad de la barca y las piernas que da un punto de referimento muy sólido al movimiento del cuerpo y del brazo en el final yo tengo un vídeo por mirar este puede ser interesante este vídeo se ha hecho con el equipo de Grecia en el 2008 olímpico medalla de plata este equipo de Grecia en el 2004 en la Olimpiada de Atena el capoboga la marca era con otro remero y han ganado la tercera posición después de la Olimpiada él no sabía con qué remar estaba muchos remeros pero no de buena cualidad perdón el vídeo no se está transmitiendo ahora estamos viendo sí porque hablo la música muy arriba si o parado pero estaba explicando el equipo perfecto gracias disculpa no 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 entendiendo el remero de proa en el 2005 no estaba entrenado ha empezado a entrenar al final del 2005 ha hecho entrenamiento bastante bien del 2006 7 y 8 con 3 años el capoboga polímeros el único remero griego que ha ganado dos mil tallas olímpicas uno de bronce uno de plata es un remero excepcional con grande sensibilidad y con grande largueza de palata ese equipo por todos los años trabaja muchísimo por la largueza de polímeros porque polímeros tiene 15 centímetros de diferencia con el remero de proa remero de proa es 1 metro en 90 y polímeros es 1 metro 75 metro tanto esta diferencia de los dos pone a polímeros la condición de hacer una palata mucho más larga el ataque muy exacto de los dos se ha trabajado mucho tiempo mira la diferencia entre ataque y compresión ataque y empuje de la pala en el disculpa jan y que te vuelva a preguntar pero tú estás pasando el vídeo y conversando porque aquí nosotros tenemos la presentación del doble de francia no más no no se ha presentado el vídeo nunca es lo que te decía hoy ¿se viera ahora? no quedó trancado con la presentación de la foto de Francia por eso un momentito Lora si perdona no me falta nunca se ha mirado de este vídeo por eso por eso te comenté hoy al principio tienes que cerrar esta presentación quizás y volver a compartir el nuevo vídeo si lo hago si pero no sabe cómo ir porque te miro te miro te voy a detener te voy a detener desde aquí compartir pantalla y tú vuelves ahora sí ahora en la partida de la redata lo que estamos viendo aquí bien por favor ruben dime si cuando hablo no corresponde con lo que se mira lo que digo perfecto gracias este es un vídeo que ha hecho la preparación algunos años antes con la federación greca porque pienso que hacer un vídeo de técnica es fundamental por un entrenador dar una referencia de estilo técnico en el propio país o en el propio club son está un estilo de referencia un modelo de referencia de técnica los remeros del club o del país no tengan una idea de cómo se debe hacer también los entrenadores todos los entrenadores hacen la técnica que piensan después ese remero su mano nacional nos da un movimiento similar este equipo hablaba antes que la marca es polímeros la proa es Dimitri Mullos Dimitri es un metro y novanto de altura y polímeros un metro setenta cinco esta diferencia necesita una impostación de la bote un aspecto de la embarcación particular por compensar la diferencia de altura de los remeros y también una técnica un poquito más larga del capovoga de polímeros ese es un problema que siempre es común en los países pequeños vosotros saben que en Grecia el número de habitantes es 10 millones también el número de remeros es muy bajo por participar al equipo nacional pero el equipo nacional participan en todas las categorías más o menos setenta o tantos remeros total juniors cadetes senior antes 23 es muy difícil buscar remeros ahora con este trabajo que se hace se mira el concepto fico del trabajo es hacer un buen ataque el control de la recuperación suave pensando que la barca se debe mover detrás de nosotros mira la coordinación de los dos que no puede ser una coordinación de cuerpo y piernas porque la largueza es diferente pero es una coordinación de movimiento del gripe del ataque de la empuñatura del ataque al final mira el trabajo del final en aceleración en extracción con mucha continuidad sin parar de sea en la de la vida la Este video, que también es un video demostrativo que se ha hecho por muchos años, era una parte muy pequeña de un video técnico, un ejercicio que se hace en Grecia, y pienso que puede ser muy útil también para vosotros. Este video, que ahora, lo mira, que se acaba de preparar, pienso. Ahora tengo un otro video. Perfecto. ¿Se puede...? ¿Lo vuelves a compartir como hiciste con este? Sí, ahora mismo, ¿eh? Sí, ahora... Porque tengo, ¿no? Ahora está bien. Para hacer una buena técnica, también los ejercicios se deben hacer con... Con precisión. ¿Por qué? Oh. ¿Ese se mira? No. Ok. Porque la precisión del ejercicio a ritmo pequeño, a ritmo bajo, se hace una impostación mental de la secuencia del movimiento y la coordinación. Miren, este trabajo muy calmo, es un trabajo para empezar a mirar, hacer una buena coordinación de las piernas, cuerpo y los brazos. Ese es medio guerrero. Ese es medio guerrero. a los remedios pregunto siempre de hacer un ejercicio de cuerpo en brazos juntos no solo brazos o solo brazos porque siempre me gusta mirar la coordinación de dos partes diferentes del remedio y ahora también las chicas hacen el mismo como los dos hombres mira ahora la remera de brúa hace un final muy largo porque también entre ellos está una diferencia de altura muy importante este equipo ha tenido la sexta plaza en la olimpiada de beijing sexta posición este ejercicio para hacer un buen control en la última parte de la recuperación y hacer la entrada directa antes de parar el carro al ataque este ejercicio al ataque es muy difícil este solo ataque empuye la primera parte de la palata ahora un poquito más larga y ahora en el final con el sentido de la suspensión suspensión porque el esterrimero necesita ser ligero ligero con su carro no hacer un peso su carro más estar ligero este es el ángulo de ataque este es la coordinación del carro con las manos al ataque nosotros tenemos mucho tiempo en este ejercicio por hacer una mejora del ataque por hacer una buena presión en el agua mira polímeros como cuando llega al ataque la posición del tronco es fija el movimiento final es solo de pierna las armas pronta el tronco es pronto solo el carro continúa a moverse por hacer por ser veloz al ataque se necesita hacer cuando menos movimiento es posible si al ataque si al ataque se debe poner el busto más largo los brazos en extensión las piernas se reduce la velocidad de la ejecución del ataque si el remero prepara bien al final los brazos el busto al ataque solo las piernas se mueven por poner el reme en agua mira el movimiento como es largo el ataque Esto por mí es un buen ataque, muy simile a las chicas de Nueva Zelanda. El trabajo en esta velocidad ayuda mucho a escuchar la bote, se siente la bote, no los músculos, la potencia del cuerpo, se siente la conexión con el bote al ataque, el movimiento de los remeros con el bote. Yo digo siempre que los remeros cuando están en la bote, no reman juntos ellos, pero reman juntos con la bote. Si el remero rema con la bote, no es necesario que se entiendan entre ellos, porque la bote da el correcto sentido del movimiento. Este es un movimiento muy importante del tronco que se mueve en las piernas, que no se mueve con la esquina, se mueve la pelvis. ¿Cómo se llama la pelvis? ¿La cadera? La cintura. La cintura o la madera, sí. Pienso que uno de los problemas principales de los entrenadores es que enseña a los remeros a mover bien la cadera. Esto es un ejercicio para la salida. Quiero explicar un momentito una cosa. En mi opinión, la técnica de remo no es una sola. Quella que muchas personas se ponen a entender, la técnica de remo, es esta cuando se va muy piano, 22 paladas, 18, 16 entrenadores, también 14, para hacer muchas otras cosas. Esa es una técnica, se dice, lo llamo yo, básica. Pero esta otra técnica, que siempre tiene referimiento a la técnica base, pero se debe aprender cómo se hace. Es importante saber cómo se hace la salida. Es importante la secuencia de los remeros en la salida. La salida no es solo tres o cinco segundos de movimiento a la salida de la regata. La salida es una parte de la técnica que tiene la misma importancia de todo el movimiento de la técnica que se hace después de la salida de la regata. Esta es una técnica. La segunda. La tercera técnica es cómo se rema con el viento en popa y cómo se rema con el viento de proa. En esta condición, no es que se cambia la técnica, pero el remero tiene un focus, tiene una atención particular en algunos puntos de las rematas por la condición del viento. También un viento lateral necesita un sentido de técnica particular. El entrenador debe enseñar bajo ritmo, arriba, la salida, viento lateral, viento de popa, viento de proa. Esta es toda técnica diferente que el entrenador da como aprendimiento a los remeros, porque el remeros, cuando va en la regata debe saber cuál es el problema principal de la técnica, la influencia principal de su técnica y sabe qué debe hacer en esta condición. Este también. Ahora tengo Otra vez Me pongo Este es un video que a mí me gusta mucho. Es un video del 4 de Cuatro de cuplas. Se mira, ¿eh, Osvaldo? Sí. Es el 4 de cuplas de Suiza, en Piedriluco, que hacía un movimiento muy bueno al ataque. Lo hago al realmente todo. Mira, el final no es muy correcto. Tiene algún problema entre ellos, no es muy junto. Pero mira ahora qué hacen de la preparación al ataque. Este Piedriluco, ¿se entiende? El equipo se está preparando la regata de Piedriluco en en la recuperación con la entrada. Mira, siempre muy malo, pero ahora en esta fase de la preparación es un movimiento que se debe hacer por hacer un correcto ataque durante la temporada de la regata. Ahora, esta es una buena sincronización. Y también aquí tengo un otro, un otro ejemplo de de ataque. Este es el más famoso durante la temporada aquí de los remeros de Croacia. Mira, mira, anche ellos como suíceras, el mismo. Estas dos remeros, los remeros, hacen un buen trabajo, mucho trabajo en el ataque y obviamente una buena presión de la las piernas y aceleración en coordinación al final. Estas dos que reman junto de muchos años, se mira una buena coordinación en la aceleración. Vosotros piensan que es el más grande. Vosotros piensan que es el más grande, juntos, no entre ellos, juntos con la bote. Ataque y aceleración. Siempre mucha atención al exacto ataque. Mira, la velocidad del movimiento de los remeros empieza después del ataque. Mira, la velocidad de las piernas bien sincronizada entre ellos. conexión. 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 Y creo que también hay otro. Este es un video de ejercicio de la Grecia que se usa con los remeros de punta. Mira, ya. Está en el caso de la parte. Antes de las piernas hay otro. Solo hay otro. Este Doremero aquí ha hecho la cuarta posición a la Olimpíada de Londrina, Bled ha llegado el segundo en el 4SIN detrás de Gran Bretaña, uno de éste, la marca el tercero en el 2SIN a Carapiro y el tercero en el 4SIN a Carapiro. Este Doremero también tenía un gran cuerpo pero tenía una gran sensibilidad y una buenísima técnica con este ejercicio también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos otra vez al PowerPoint. ¿Dónde está el PowerPoint? No, no lo probo aquí. ¿Cómo se busca el PowerPoint, Rubén? Sí. Tienes que buscar en tu escritorio o donde tú lo tengas guardado. Sí, ahora yo lo tengo aquí, pero no lo puedo transferir. No lo deja abrir. No, no, no llega. ¿Pusiste compartir pantalla? Ahí. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, perfecto. ¿Se mira ahora? Sí, ahora. Solo para presentar y listo. ¿Ahora lo mira? Sí. ¿Ahora lo mira? ¿Se mira ahora? Ahí está. Perfecto. Ok. Bien. Esta es una analítica que ha hecho con los lituanos, o Nicolás Massiliones, que es el entrenador de Lituania que trabajamos juntos. Me gusta esto mostrar a vosotros, para dar una idea de cómo se puede mirar la remata, la técnica de remo, no solo con un sistema biomecánico, la schumacera, un sistema muy complicado. En realidad, esto es muy similar al sistema biológico del entrenador. El entrenador mira estos tres puntos que son muy importantes para el movimiento de los remeros. Los tres puntos son aquí, el movimiento y la velocidad que se puede mesurar con las piernas. Aquí se mira el movimiento que hace el remero con las manos, del ataque al final. Y aquí está el movimiento de la espalda del remero del ataque al final. Ahora, estos son los tres puntos que dan la idea de la velocidad que el remero tiene en el movimiento. Esto es lo que se mira. Ahora, un entrenador debe mirar que entre tres puntos se mueven juntos del ataque al final. Entre ellos se mueven en coordinación con las piernas, las manos y los hombros. Si, por ejemplo, la velocidad de las piernas es muy rápida comparado con el movimiento de los hombros o con el movimiento de las manos, se mira esa velocidad rápida. Se dice que se va vía de carro el remero al ataque. O si ese remero es muy lento con el carro y se mueve solo la espalda, se dice que hace un ataque con el cuerpo. O si se va con la misma velocidad del cuerpo, misma velocidad de la pierna, muy lenta y solo los brazos se hacen, se es un ataque con las manos. Este no es correcto. Esta evaluación está un biomecánico de Estonia o Latvia, conectado con Mikolas, que ha hecho una analítica del equipo griego y del equipo de la Lituania femenino. Ha mirado este, esta es una comparación de velocidad de la mano, del cuerpo y de las piernas. Este del remero número uno, como hace la coordinación al ataque de las tres partes, se mueven juntos porque las piernas en acción, están bien coordinadas y tienen una fuerte aceleración en el final. Este es el movimiento de la mano derecha a la mano izquierda, de la velocidad de la mano, este del cuerpo y este de la velocidad de las piernas. Este es el número uno de la de la prueba y de la popa. Este no es izquierda y derecha, este es el remero número uno y el número dos. Se mira que el remero número uno tiene una velocidad de pierna un poquito más rápida al ataque en comparación con la marca. Se mira aquí también la reacción del cuerpo, pero el resultado final de las piernas es igual. Solo las dos remeras tenían una pequeña diferencia de la mano al ataque y del cuerpo, pero la acción de las piernas era la misma. Este es el equipo lituano. Este dos equipos han llegado a la Lituania tercera a la Olimpíade, campeón del mundo 2013, trabajando conmigo, 2014 quinta posición, 2015 quinto en la final, quinto sexto en la final. El equipo griego con una remera, la marca esta remera aquí, esta remera ha empezado a remar, porque era una nadadora, ha empezado a remar en octubre de 2013. En agosto de 2014 ha llegado la cuarta en la esquifa de Hamburgo de juveniles femeninos. En el 2015, la segunda en la senior en la Gabilet Kualificación Olímpica es la cuarta en la Olimpiada. Estas son las dos remeras de Lituania. Se mira el mismo de la velocidad de las piernas, la mano. Esta es una analítica de velocidad que se ha mesurado aquí. Se mira este, muy similar en todo el sector del cuerpo, del número dos de la marca. La mano, el color rubio, el cuerpo, y el verde es las piernas. Se mira la velocidad un poquito más lenta comparado con las griegas. Las griegas tienen un poquito más de velocidad al ataque, pero mira, aquí muy lento, pero una grande aceleración. Las manos en el final tenían una aceleración excepcional. Esta es la primera. Tenía también ella, pero el movimiento del cuerpo y de piernas es un poquito más lento, muy rápido con los brazos. En el final ella también tiene una fuerte aceleración del cuerpo. Las piernas tienen mucha importancia. Las piernas tienen una coordinación con el movimiento vacilar principal del tronco y de las manos. Esa es la número dos. Es el trabajo de mano, tronco y piernas. Mira, este dos remeras tenían un buen ataque, pero tenían empujar muy rápido, pero la aceleración muy fuerte en el final. Aquí tengo que explicar una cosa, porque muchos entrenadores tienen mucha preocupación al inicio de la temporada que la técnica no es buena. Es normal que la técnica sea parte de la preparación fisiológica, del programa de metodología de entrenamiento. Este es el volumen. Este es un programa de entrenamiento, se dice tradicional, porque ahora están muchos programas de entrenamiento. Este es tradicional, co�e y los programas de entrenamiento. Definíticos. Esto sino que vieron Schritt, los deportes y rayos, esto se puedes reunir con el método de entrenamiento. de competición con el pico final por el mundial o el evento más importante de la temporada. Pero mira la técnica. La técnica es muy baja porque es buena muchas veces, es buena por un movimiento a paladas 18, 20, 22. Cuando se va a sud de paladas los remeros pierden la técnica, entonces el nivel de técnica no es muy bueno. Pero cuando los remeros empiezan a hacer el trabajo de velocidad porque aumenta la intensidad del entrenamiento, la técnica tiene también una progresión, pero esta progresión es siempre retrasada comparada con la intensidad porque esta es una dificultad de adaptamiento nervioso de la velocidad de la musculación y de la coordinación cerebral en el movimiento y la máxima velocidad. La máxima velocidad de la técnica llega no cuando se hace la carga del entrenamiento, pero cuando se hace la descarga del entrenamiento cuando los remeros pueden hacer la técnica ultimatoria que en la fase final. ¿Todo bien fin ahora? ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora tengo, este es un artículo que pienso que es muy interesante, que habla de la intensidad, de la frecuencia de la intensidad cardíaca y del efecto del esfuerzo. En este artículo se habla de la intensidad cardíaca que empieza a haber un efecto no menos de 130, 140. Este efecto tras 140, 160, es no training zone. La training zone de efecto cardiovascular, se habla de efecto cardiovascular, va de 160 por arriba. Esa es la parte de entrenamiento cardiovascular. Ahora, yo voy a hacer la presentación de por qué en estos cuatro años ahora, por qué ha hecho el test de valutación de los remeros en todos los continentes con 150 metros, 2 mila metros, 6 mila metros y 15 kilómetros. Porque es importante haber una indicación para el entrenador de cómo entrenar los remeros. La mi referencia parte de este trabajo de Magrinsko. Magrinsko es un buen teorético de la natación americana. Ha entrenado por muchos años con gran suceso las natadoras americanas. Y yo he hecho una adaptación con el sistema que se usa en la FISA de utilización 3, 2, 1, unbral anaeróbico, la zona de entrenamiento de transporte, la zona de adaptamiento de la capacidad anaeróbica y la zona de potencia anaeróbica. Estos son los niveles que usualmente yo pienso que es importante hacer un trabajo específico porque en cada uno de estos puntos los remeros tienen un adaptamiento particular. El referencia principal es aquí donde está el máximo de consumo de oxígeno. Y los remeros necesitan entender que esta parte es la adaptación principal por haber la máxima performance, máxima prestación en la regata. Pero por llegar a este, deben hacer mucho entrenamiento en la parte baja del entrenamiento y con el número de palatas que es necesario para hacer esta evaluación. Los remeros que tienen un buen adaptación. Los remeros que tienen un buen adaptamiento, esta curva la hacen siempre más vaga el pico que llega por abajo, por sobre, se mira con referencia al lactato que se hace aquí. Ahora, aquí he puesto, por abajo, el número de palatas, pero se debe poner también el bate. Y mira, a un millimol, a dos millimol, a cuatro millimol, este es el punto de referencia. Y aquí, al VIO2, se tiene el lactato de 8 millimol. Estos cuatro puntos de uno, dos, cuatro y ocho son la referencia del trabajo grigolítico, del trabajo del umbral y los primeros tres del trabajo puramente aeróbico. Este trabajo da la percentual del entrenamiento, del volumen del entrenamiento y la parte sobra a cuatro milimol, da la idea, da la cualidad y la intensidad del entrenamiento. En la primera parte de la preparación, este tiene el volumen, tiene una cuantidad muy grande en la primera parte. Después se para, va por debajo, y empieza a desarrollar estos cuatro niveles. Es solo en el final de la preparación que este trabajo diventa más específico. Cuando se hace este trabajo muy específico, se hace el picking antes de hacer el trabajo, la última preparación de la finalización al mundial o la regata más importante. La referencia, empezando, fisiológica es esta, que es la adaptación del maglisco. Este es el trabajo del maglisco con la frecuencia cardíaca. Como es la frecuencia cardíaca, en percentual al trabajo, a la zona de entrenamiento. Como obviamente la zona de entrenamiento tiene un trabajo máximo hasta el 8 milimol o se puede decir también hasta el umbral anaeróbico. Después, 130 o 200, depende de la capacidad de entrenamiento de los remeros. La frecuencia cardíaca mantiene un nivel máximo y es solo el lactato que empieza a crecer. Este es un test, perdón, no miro, se puede mover esta posición. Ah, la puedo hacer. Este es con la frecuencia cardíaca. Ahora, este es correlato con la técnica de boga, porque a mí me piensa siempre que el entrenador, los remeros deben entender que cuando se hace la preparación fisiológica, no es solo fisiológica, pero es siempre una relación con la técnica de remo. Entonces, con baja intensidad, la técnica de remo es simple y se puede hacer mucha corrección. Pero cuando se trabaja con más lactato, cuando se llega de dos a cuatro y cuando se va de cuatro a ocho, la dificultad de la técnica es más por arriba. Es necesario también, al mismo tiempo, haber una mayor atención del remero por mantener un buen control técnico o mantener un buen sencillo en la embarcación y cómo se mueven todos juntos en la embarcación. Entonces, está también una relación de programas de entrenamiento y técnica, entrenamiento de técnica. Esto es la frecuencia cardíaca, lo he dicho antes, y aquí es el trabajo, la relación entre el test y el trabajo, el entrenamiento de las zonas. Mira, aquí el test funciona así, si hace el test de 150 metros, si hace un test de 2 mila metros, es el remergómetro, 2 mila metros de remergómetro o 6 mila metros en 6 mila metros 24 paradas o 15 kilómetros, este te da una porcentual de velocidad media de 500 metros. Esta velocidad de 500 metros es una velocidad que te dice el remero cuando hace máximo en esta distancia. y esto te da una referencia que se mira aquí. Yo cuando hago el test de 150, que está aquí, yo trabajo más arriba de 150 metros, y la velocidad que yo hago con este específico entrenamiento, que es de potencia anaeróbica, en pocos segundos, muy, muy rápido, y yo me pongo con una velocidad. Pero este remero que tiene una velocidad de 1 minuto y 29 segundos, una velocidad de 1.33. ¿Por qué 1.33? Porque toda esta referencia se puede hacer un trabajo muy específico por la cualidad del remero. Muchas veces está un remero muy aeróbico porque no tiene una buena capacidad anaeróbica. Pero en base al test se sabe la suya específica velocidad anaeróbica. Este dice, si yo tengo 1.29 máximo y trabajo hasta el 90-95%, porque se ha mirado que trabajar siempre al 100% no es eficaz y no está una progresión en el entrenamiento. El mejor entrenamiento para desarrollar una cualidad, ¿cuálidad correcta? ¿también en español? Para desarrollar una cualidad se debe trabajar entre el 90-95. Alguien dice también 87-95. Este es el range de progresión fisiológica de un específico entrenamiento. Para hacer este trabajo yo he hecho una calculación percentual muy simple en este range de 90-95. Si yo tengo un máximo de 1 minuto y 29 segundos por la distancia de 150 metros, es una velocidad media de 500, porque los remeros ahora con el sistema de monitor todos se ponen atención cuando es la velocidad de 500 metros. Cuando se entrenó por este específico entrenamiento, para ver un entrenamiento eficaz con el emergómetro, debe estar con esta velocidad. Con la capacidad anaerótica, la referencia es el 90-95% del test de 2 kilómetros. Entonces, 1,43. El remero está en este R que va de 151 a 138. Y después, el trabajo de 6 kilómetros, que es un trabajo muy cerca del umbral anaeróbico, también aquí 90-95. Este es el 95 en referencia al trabajo, al test que ha hecho, son 6 kilómetros. Y el último, 15 kilómetros, todo el trabajo de utilización 3, 2 y 1, tiene en reducción 90-95, 80-85, y este más bajo del 80% del test. ¿Por qué? Los remeros, cuando empiezan a remar, tienen esta referencia, puede ser también buena, 2 mila metros, pero por seguro, si no tienen cualquier año de entrenamiento, este valor no es un valor más atentible. Se puede hacer la presidencia de 2 mila metros con referencia por larga distancia, y no funciona bien. Yo pienso que para hacer un buen trabajo en la distancia larga, se debe hacer el test específico de distancia larga, para ver un entrenamiento eficaz, que está aquí, que es específico por esta capacidad que el remero ha demostrado con el test. El remero, con poca experiencia, no pueden hacer un test de 15 kilómetros, pero lo pueden hacer siempre, un test de 6 mila metros, se pongo aquí por el trabajo aeróbico, y se mira cuándo debe ser la velocidad de entrenamiento del remergómetro. Este file, que pienso que puede ser en 15 o 20 días, se puede mandar a Osvaldo, y Osvaldo se pone de acuerdo con ellos, por hacer un test también, tiene alguna referencia de hacer. Aquí se pone el remero, el equipo que está haciendo, la altura, el peso, esta es una mujer, la etapa, después se pone la parte rubia, la frecuencia cardíaca de recuperación, y en base a la etapa y a la frecuencia cardíaca de recuperación con el método FOX, se mira la máxima frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca de reserva que el remero tiene. Aquí está la data de los test. El punto es, se necesita poner aquí donde rubio, aquí el valor de la etapa, el test, la frecuencia cardíaca de recuperación, en base a la etapa automaticamente llega la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca de reserva es la diferencia entre la máxima deducida de la frecuencia de recuperación. Cuando se llega al mattino, cuando se levanta al mattino, se misura la frecuencia cardíaca y se tiene. Esta frecuencia cardíaca de reserva es la frecuencia cardíaca que suba y tiene el efecto de entrenamiento. porque la frecuencia cardíaca de recuperación al mattino no tiene ningún efecto en el entrenamiento. Esto tiene un efecto en el descanso, en el estilo de vida. Pero la eficacia del entrenamiento se mira con esta frecuencia cardíaca de reserva. Esta frecuencia cardíaca de reserva da una influencia al valor de la frecuencia cardíaca para el remero, cuando hace el trabajo, obviamente, hasta el máximo consumo de oxígeno. Después la frecuencia cardíaca se mantiene máxima porque este es un trabajo muy intenso, pero también no muy rápido, no muy largo. Este es el trabajo en las botes. Aquí el sistema es totalmente diferente del otro, porque el trabajo en las botes se puede ver una referencia solo con el valor maximal del atleta, dos milámetros. Se puede decir también seis milámetros, pero no tiene mucha atención. Se puede hablar del récord personal del equipo, se pone aquí. Y aquí están las presenciales del trabajo que se hacen. Las presenciales están aquí. Aquí. 87, 95% del trabajo al biodiomax. 82, 86% para el umbral anaeróbico. Por la utilización 1, 77, 82%. 70, 76% es por la utilización 2. Y por la utilización 3, que es un trabajo de baja intensidad, se llama de recuperación. Este trabajo de recuperación está al 70% del máximo del consumo de la velocidad de la botes. Este porcentaje se puede decir de dos maneras diferentes. Puede ser el tiempo récord del remero, o por hacer una referencia con equipos diferentes, se puede hacer con el récord del mundo. En el file que llega la próxima vez, vosotros aquí pueden poner o el tiempo del remero para hacer un entrenamiento individualizado, o aquí pone el récord del mundo. El remero para entrenarse a hacer una velocidad más arriba del récord del mundo, debe hacer el número de velocidad que llega aquí por el específico entrenamiento en la zona específica de utilización, de utilización 2, utilización 3, anaeróbico lactácido, transporte, etc. Este es el file que mando, donde está la percentual aquí, en referencia del test, así que vosotros capiste a qué velocidad y qué tipo de trabajo se necesita hacer. Aquí es con la referencia del ergómetro, el test, aquí con la referencia del bote, con la percentual aquí básica. Vosotros podéis poner en esta área, cuando se hace el entrenamiento en el bote o en el ergómetro, la atención en la técnica, la posición del cuerpo, el recto final o el aspecto fisiológico, qué trabajo se puede hacer de entrenamiento básico, cardio u otro. La valutación del test que aquí se pone cuando se hace el test y también cuando se debe hacer la otra vez el test, una otra repetición del test. Esta es alguna cosa que vosotros podéis probar y mirar si tiene un efecto. Esos remedios se entienden cómo se debe hacer una progresión. Yo pienso que el tiempo es muy largo, se puede un poquito abrir por preguntas en todas las partes que ha hecho hasta ahora. Gracias. Gracias. Sí, estoy por aquí Osvaldo. Tenemos, bueno, muchas gracias Yanni por la presentación, obviamente. Voy a, Yanni, ¿puedo cerrar esta presentación? Ah, sí, sí la hago. Perfecto. Tengo un par de preguntas de gente aquí, Yanni, que lo vamos a ir, vamos a ir buscándolos, dame un segundito. Ok, ahora bien, ¿eh? Bien, perfecto, ahí nos vemos todos. Bienvenido, Fron, quería hacerte una pregunta para comenzar. Hola, bien, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Yanni. Chao, bien, ¿todo bien? Todo bien, gracias. Yanni, solamente dos preguntas. La primera es, para hacer la grabación técnica, ¿tú qué recomiendas? ¿Mejor a 22 o a 32 paladas? Para analizar bien el movimiento. Yo pienso, para la grabación de la técnica, se va a hacer a la velocidad máxima. Porque toda la grabación que se hace a 20 o 22 paladas, no tiene un buen referimento del ritmo. Porque el remero, cuando llega a la balanza muy baja, hace alguna falta, el entrenador no lo entiende. Muchos países hacen un trabajo muy largo en el invierno, muchos kilómetros a baja intensidad. No se mira la falta de los remeros, no se mira la falta de la recuperación, no se mira la falta de la entrada, que siempre es muy buena. Se puede acceder, mira la ejercitación de los griegos, siempre perfecta. Pero cuando se va por velocidad más arriba, cambia todo. Entonces, este es, por mí, lo llamo la técnica de la velocidad. Entonces, por nosotros es bueno mirar la técnica de baja intensidad, porque si a baja intensidad, se rima mal, o por seguro también a alta. Pero si la técnica es aceptable, mejor hacer alguna velocidad, y con este se mira el defecto amplificado, el remero entiende más lo que hace mal. Y la segunda pregunta, Jani, era, ¿te guarda correlación lo que pasa arriba del bote con lo que pasa abajo, o no te importa mucho lo de arriba? No, no, no entiendo la pregunta. Me refiero, técnicamente, dar mucha relación a lo que pasa con el remero, los defectos del remero, te interesa más la velocidad del barco. ¿Lo guarda correlación? Tú miras, tú hablas, ¿cómo se mueve la barca cuando el remero se mueve solo la barca? Sí. Sí, este es pro claro, es una buena pregunta, porque el entrenador o debe mirar el remero, debe mirar la bote. Se mira solo el remero y no mira la bote, no entiende, el remero se hace movimiento contra la bote. Cuando antes he dicho que los remeros se necesitan mover juntos, no entre ellos, pero se mueven juntos con la bote. Esa es la referencia. Según el remero, mira que la popa se mueve muchísimo por arriba o por debajo, o la proa por arriba o por debajo en el final, mucho desde el final. Esa es una falta muy grande. Mira, la pregunta me gusta porque me da la oportunidad de explicar a los entrenadores que esta es una falta de no mirar el bote cuando el entrenador está muy cerca del equipo, se pone muy cerrado a ellos y mira solo el cuerpo. Pero muchas veces es mejor estar fuera con mucha distancia porque de la distancia se mira cómo se mueve el bote. Entonces, la posición del entrenador no es fija, pero debe ser diferente, muy cerrada al equipo y después con mucha distancia. Esta diferencia, este movimiento, es importante para entender si ellos son conectados. O sea, mira subido, tú te pones más distancia y mira subido si el bote va bien o no. También se debe olvidar que el remero es una actividad de tres dimensión. Se mira el bote en tridimensional, se mira de un lado, se mira de 45 grados al bote y se mira detrás del bote y se mira también del otro lado, en la punta. Mildi, nunca ponerse en oposición y hacer toda la preparación de un lado, porque el día que se cambia lado, se mira un otro remero, no se mira un otro bote. ¿Estás bien? Gracias, Dani. Gracias, Dani. Nada, gracias. Chao, bienve. Gracias, bienve. ¿Obaldo? Sí, hay una pregunta sobre el tema de la velocidad del bote. ¿Qué incide si se rompe el paralelismo cuando las palas pasan por adentro del agua o por adentro del agua? Si deben mantener la forma paralela y si no mantienen la forma paralela, ¿qué sucede con la velocidad del bote? La forma paralela se puede tener si los remeros tienen la misma medida. Yo tengo experiencia de remeros de diferentes alturas. Mira el equipo griego de una remera de buena condición de altura, fuerte, y una otra más baja con diferentes alturas. O sea, el doble que se le quiero, uno alto, otro bajo. Esta diferencia muchas veces no siempre se puede compensar con la medida de las botas. Entonces es posible que no tiene la misma medida. Es posible con este paralelo. Pero se debe recordar que el movimiento, como decía antes, con la botta, tiene una referencia con la velocidad angular. La velocidad angular es la velocidad que hace el ángulo del remo a la pala. Porque vosotros sabéis que no es como se mira en los libros que el arco es así. En realidad el arco del remate es así. La botta se mueve de una posición a otra. Ese es el movimiento. Este ángulo aquí, este ángulo aquí, es la velocidad angular. Si dos remeros que no tienen muy paralelo, no están muy paralelo, uno está un poquito así y otro más grande, es importante que los dos hacen la misma velocidad angular del ataque al final. Y la referencia por ellos es el final. Porque el final, que es exactamente lo mismo, da la garantía para el balance del bote. Porque, lo he dicho antes, a empezar, que el bote, si tiene un buen balance, se puede hacer una buena técnica. Pero si en el final, el equipo no tiene el mismo final, uno se para antes del otro, en este momento la bote pierde balance, el remero no puede tomar bien la recuperación. Si la recuperación no va bien, no se hace un buen ataque, no se va bien, no se hace una velocidad angular juntos. Entonces, el arco igual es importante, no digo que no es importante, pero si no es importante, si no se puede hacer el mismo, los remeros deben empezar a mover la misma velocidad angular del ataque al final. Pero el final debe ser el mismo. Tenemos algo más ahí, Rubén. Y tenemos una pregunta que va bastante relacionada con este último punto. Fernando Chamorro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Rubén? Buenas tardes, Dani. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, mi pregunta era la siguiente. Con este tema, ¿cómo haces, habiendo tenido dos tripulaciones con tanta diferencia de altitud, de estatura, y cómo hiciste para poder emparejarlos por las diferentes alturas? ¿Cómo fue todo ese proceso? Este proceso se hace con la amplitud de la distancia de la copia, se hace con la distancia de la… ¿cómo se llama? Apertura. 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 Apertura, con la apertura, como en italiano. Bien, con la apertura, se hace una variación de la apertura y se hace también con la leva interior. Una diferencia de la leva interior es una diferencia de la largueza de remo. Porque si se usa la misma largueza de remo, obviamente no se puede hacer la misma velocidad angular. Porque muchas veces el remero más pequeño también es el remero más débil en la embarcación. Entonces, se debe hacer, muchas veces se hace, yo tengo un remero de diferente largueza de remo. Es más libre, tiene siempre el remo un poquito más corto, porque debo dar a él la oportunidad de abrir la misma velocidad angular del otro. Bien, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Tenemos un par de preguntitas más, Gianni. ¿Vamos bien? Vale. Perfecto. Hola, Julen. ¿Me escuchas? Estaba aquí. Está aquí, está aquí. Le estoy dando audio a Julen. Hola, Julen. ¿Se me oye? Sí. Hola, buenas noches, Gianni. Hola, Gianni. Buenas noches. Espero que estés bien, bien, bien. Aquí llevándolo todo como podemos. Está bien. Primero, muchas gracias por la exposición y solo quería hacerte una pregunta. ¿Qué opinión tienes que al principio de la temporada, evidentemente siempre son ritmos bajos, grandes volúmenes, pero qué opinión tienes de que desde el principio haya pequeños estímulos de intensidad muchas veces para poder asegurar esa horquilla, esa diferencia de frecuencia cardíaca? El remero es un atleta de una frecuencia cardíaca basal baja y una frecuencia cardíaca máxima alta también, con lo cual la diferencia es grande. ¿Y qué opinión tienes del hecho que en otros deportes se utiliza que desde el principio haya pequeños estímulos para que el trabajo tan extensivo no descienda a esa frecuencia máxima y siga manteniendo esa diferencia de posibilidad de mayor gasto cardíaco? Entonces, ¿qué opinión tienes que desde el principio se hagan pequeños estímulos de intensidad cortitos que no generen mucha fatiga, pero que permitan mantener esa horquilla? Aún cuando predominantemente el trabajo debe ser totalmente aeróbico al principio. Sí, pero tú sabes, Julio... Yo quiero saber tu opinión. Mi opinión. Sí. Tú eres un experto porque he trabajado mucho con muchos deportes por la preparación. Por mí no es un problema cardíaco la máxima, la velocidad, no es un problema cardíaco. Por mí es un problema técnico y también es un problema de reacción nervosa, porque mucha persona piensa que es solo biológico relacionado al lactato, a la frecuencia cardíaca. Pero, por mí, el sistema neuromuscular es fundamental. El entrenamiento de velocidad es relacionado mucho más a la reacción neuromuscular. Por mí es importante por esto. Yo he hecho por muchos años el trabajo de la Alemania del Est, sabe que al empezar de la temporada se hacía muchos kilómetros, baja intensidad, a la final 20 paladas de velocidad. Pero este no tiene ni una influencia. En un trabajo de dos horas, una hora y media, ¿qué influencia podría haber 40 paladas, 20 paladas? Ni una influencia, ni una influencia, ni una influencia, desde el punto de vista fisiológico. La cuestión es, cuando se hace el entreno, ¿cuánto tiempo es necesario para desarrollar o no perder una cualidad neuromuscular, cardiovascular o muscular de contracción muscular en el senso biológico? Es también hormonal, porque la intensidad del entreno también da estímulo hormonal. Todo esto se debe tener en consideración cuando se hace la preparación. Por esto muchos países ahora hacen el bloque. Se hace un bloque para desarrollar una parte, un otro bloque para desarrollar el cardio. También, este, no tengo una, ¿cómo se dice?, una convivencia 100%, porque me sembra de portar un poquito de agua en un sitio, después prende otro, el agua que ha puesto ahí, ¿dónde va? ¿Entiendes? Es un transporte. Yo pienso de transportar todos juntos por toda la temporada y hacer una armonía diferente durante la temporada. Pero la velocidad, pormigo, se debe hacer siempre. Vale, gracias. De nada. Nos va, tenemos, sí, tenemos una pregunta de Marcos Morales. Hola, Marcos. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Hola, Marcos. Hola, Shani, muchas gracias. Y la pregunta mía es más en el día a día de la motivación. Teniendo en cuenta que Grecia, España o países de Latinoamérica tenemos menos remeros buenos o que tengan las ganas de la dedicación que hay que poner del día a día. ¿Qué estrategias utilizaste o utilizas para mantener a la gente motivada y que esté sacándole provecho en el día a día a cada entrenamiento que son siempre tan repetitivos y tan cíclicos? ¿Es más que nada a nivel de motivación o a nivel de estrategias que puedes tú con toda tu experiencia enseñar? Pormigo, la motivación está en el ambiente, ¿cómo se llama? Ambiente, donde está todo el club, llamamos así, el club de equipo nacional. Es muy importante crear una situación donde todos trabajan bien. Porque si en este grupo de remeros se crean uno o dos remeros que no trabajan bien, el entrenador no dice nada, ese es un ejemplo negativo por los otros. Yo siempre, muchas veces ha sido ciclo de remeros. Está el ciclo de remeros que trabaja bien, empieza y llega a un buen nivel. Cuando llega a un buen nivel, está un tiempo limitado de duración en ese buen nivel. En Grecia, los remeros también me dan máximo de 4, 8 años. La temporada pasada, esta remera me ha dado solo 3 años. Después de la Olimpia, dice, el remero pormigo no es posible. Es una remera que pormigo puede ser hasta 10, 15 años. Pero es muy difícil, como tú dices. Pero es difícil si el ambiente no es positivo. Yo lo llamo el virus del cansancio. Si un remero es cansado, todos son cansados. Porque es psicológico, se transferir de un remero a otro. Cuando está así, está el virus, es como el COVID-19, ¿no? Cuando el virus está ahí, se difunde muchísimo. Ahora yo que hago la separación. Los remeros que se cansan, es muy simple. Están trabajando en otras condiciones muchas veces en el club. Los remeros, muchas veces el remero es bueno, pero no se puede hacer. Se debe hacer un grupo muy motivado. Yo pienso que Bienve puede dar también buena explicación de esto. Porque ha creado la misma condición de motivación, de trabajo, muy duro. En Bañuelas, cuando estaba en España, estaba también yo. Y también cuando ahora ha ido en Chile. Yo miro muchas cosas en común con el Chile y con la España y el sistema suyo. Bienve no es una persona que trabaja poco. También trabaja mucho. Pero pienso que en su equipo, personas que no tienen bien de entrenamiento. Pero esa es una cuestión no solo fisiológica. No es psicológica, es fisiológica. Porque si el grupo no es bien controlado y no tiene una buena condición física por genética o por respiratoria o cardiovascular, a esta persona tú no la puedes cambiar. Porque tiene mucha diferencia con los otros. El problema es cuando un remero es bueno, tiene la misma convicción de un remero no bueno. Tú debes evitar este problema. Es malo. Muchas veces no se puede desarrollar muchísimo el grupo. Pero yo he mirado que cuando el grupo se hace una contracción, trabaja con la persona correcta, después se crea un nuevo ciclo. En Grecia, ahora yo estoy haciendo un nuevo ciclo otra vez. El ciclo primero va a empezar en el 2005, se para en el 2012. Estos son los años. Después de 2012 han hecho algo más, hasta Río. Pero después Río se han parado. Tengo un solo remero que es peso liguero. Ahora es el cíngulo. Ha llegado nono, octavo, octavo, nono al final de B. No es malo por un piso liguero en el esquivo masculino. Pero este es el número de remeros. Muy poco, muy pequeño, como vosotros. Entiendo bien el tuyo problema, pero esta mala motivación de los remeros pone también al entrenador en una posición muy reducida. Pero si tú haces una reducción, una cosa que es importante que tú debes hacer es explicar por qué hacen el trabajo. Es muy importante. Como ahora, yo he hecho esta presentación del file, pero es importante que los remeros entiendan por qué deben hacer esto. Porque ese remero no lo entiende, no lo explica, como el target del alineamiento. No se explica. Ese es el programa, hace el programa. Ese es la técnica, hace la técnica. El remero no tiene participación. Por eso tú hablas con el remero. Y le dices, este es el entrenamiento de hoy. Hoy, nosotros trabajamos por hacer una mejora de la umbral anaeróbico. Él sabe qué significa hacer un umbral anaeróbico. Ese tiene la atención de este trabajo. Ahora se hace un labor al máximo consumo de oxígeno. No es solo un número de paladas. Es también una condición física. Esto debe explicar cómo se siente, cómo se debe sentir en la embarcación. El remero se debe preparar mentalmente por lo que se hace, porque se siente la sensación que tú ya has explicado. Él trabaja bien. Dice, ah, estoy haciendo bien. Ese es mi trabajo. Siempre se debe hacer una grabación de los tiempos del entrenamiento. Porque el remero debe saber si está haciendo una mejora. O sea, la mejora, la mejora, la peor. No se puede hacer solo con la regala. Solo con el resultado. Se gana, se pierde. Se gana, se pierde. Muchas veces se entrena bien y se pierde. Y otra vez se entrena mal y se gana. Porque depende del oponente. Entonces, es importante que el remero entiende en el entrenamiento que está haciendo una progresión. Cuando tú tienes un diario de lo que se hace, de la velocidad, sabe que está haciendo una progresión. Y siente que está mejor. Él lo mira bien. Yo tengo una remera que el año pasado hacía un programa con el club. Este año ha hecho un programa con nosotros. A la primera, se ha hecho una regata en febrero. Con la su oponente directa le ha dado 20 segundos. 20 segundos de diferencia en la botta, no en el gol. 20 segundos de diferencia. Esa es una buena respuesta del entrenamiento. Sí. Una buena adaptación. Sí, porque la su oponente... A mí me gusta hacer esto, porque si es una persona que no hace el programa, se pone a hacer el programa por su cuenta, o cómo se siente. Y una otra persona que se cansa, que hace un esfuerzo máximo, es siempre cansada, cuando llega a la competición, 20 segundos de diferencia, me trajeron bien. Esa es la mayor motivación. El resultado. El resultado de la prestación física. ¿Está bien? Muchas gracias, Jani. Muchas gracias. Muy bien. Claudio, ¿me escuchás? Tenemos una pregunta más por aquí. Hola, Claudio. Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jani. Buenas tardes a todos. Chao. ¿Qué tal? Hemos visto un cuadro de zonas de entrenamiento que nos han mostrado. Y la pregunta es, ¿qué por ciento del año, qué por ciento anual se trabaja, o usted recomienda trabajar en cada una de esas zonas? ¿O a cuál de esas zonas se le debe dar también mayor prioridad de trabajo? Mira, mira, a mí me gusta porque esta es una demanda que se dé de años. Tú sabes que muchos años que he trabajado en el remo es de años. No sé si se habla de por ciento, de porcentaje, pero ¿cómo es posible? Si yo hago un trabajo de intensidad, por ejemplo, cuatro veces 500 metros, hago dos minutos de 500 metros. Yo hago un trabajo de ocho minutos y después hago seis kilómetros de calentamiento, cuatro, seis kilómetros de descansamiento. Al final, ocho minutos con calentamiento y descansamiento es nada. Entonces, por mí, el trabajo no es de calculación de tiempo o de distancia. El trabajo, por mí, ¿por qué se llama trabajo? Se debería mesurar en calorías. Porque si se mesura en calorías, depende de la intensidad del trabajo. Si yo hago un trabajo a una intensidad muy, muy vaga, muy lenta de la embarcación, al final se sabe que no ha hecho nada. Los remeros, mucho tiempo están adelante y detrás, adelante y detrás del campo, y dicen, he hecho una hora de entrenamiento. Este es el entrenamiento. El tiempo de la intensidad que da el cargo del trabajo. Esa es una cosa muy interesante. Pero te puedo decir que el 80% es aeróbico, de un 5%, el 20% está en la intensidad. Este varia de la temporada infernal, que se va a dar 80, 90. El 10% de la intensidad es que ese 10% incrementa hasta 80. Están algunos estudios que hablan de este en el remo. Puede dar a Osvaldo algo del pasado, de este percentual. Pero existe una risa de trabajo de percentual. Pero por mí que no tiene ningún valor. No es real. No es real. Porque el efecto del entrenamiento por los remeros no es el tiempo y también no es la distancia. Ok. Gracias. Gracias, Claudio. Gianni, tenemos dos preguntas más y cerramos. Ok. Francisco, ¿me escuchas? Hola, Francisco. Tienes que reiniciar el audio ahí. Estamos con problemas de audio, me parece, con Francisco. Ahora sí. Ok, Gianni, gracias por tu charla. Tengo una pregunta. Entiendo que has trabajado mucho con gente que ha tenido diferentes acturas, diferentes envergaduras. Y creo que pasa en equipos que tienen pocos remeros. Pero también hay muchas veces equipos que tienen grandes remeros que tienen gente que no tiene, que son ligeros, altos y se llegan a entrar a botes. Pero mi pregunta es, en los botes que hay, tienes personas de menor estatura. Perdón por la boya. Cuando yo trabajo en eso, trabajo en la flexibilidad, con un terapista, trabajo en la fuerza y con lo que hincapié en los rieles. Pero quisiera saber, con tu opinión, ¿cuál es el protocolo que tomas al cambiar las medidas a la gente más, al remero más bajo? Entre la abertura, la palanca y el largo de remo. Aparte de lo que es la flexibilidad, aparte de lo de la fuerza, los rieles también cambian. ¿Cuál sería tu protocolo que va a seguir? Mira, yo te he escuchado antes, hablaba de flexibilidad. La flexibilidad es buena para hacer una palata larga, pero no siempre con esta palata larga tú estás en una posición efectiva por el remero. Muchas veces, un remero hace una palata muy larga, pero no tiene eficacia al ataque. No tiene la posibilidad de mover la bote al ataque. Entonces, muchas veces es mejor hacer el trabajo con la bote para ampliar el arco. La flexibilidad por mi es importante, por una consideración determinante, por hacer una mejor recuperación del entrenamiento. Porque muchos remeros se imponen a hacer entrenamiento y no hacen flexibilidad. No hacer flexibilidad significa mantener la contracción muscular por mucho tiempo. Esta contracción muscular muy larga no da la posibilidad de descansar por el día después. Yo tengo remeros que están cansados por manganza de stretching. No porque el entrenamiento es mucho, porque muchas veces los remeros, cuando tienen un día de descanso, el día después del descanso están peor que antes. Porque el entrenamiento es un entrenamiento muy importante para la regeneración física y muscular. Ahora, yo siempre cuando tengo un remero pequeño, hago una cosa muy simple. Pongo la apertura muy cerca del bote, porque le doy un arco muy grande. El remero, si quiere ser competitivo con los otros, debe trabajar con este arco. Y no se habla de 5 milímetros. Muchas veces también puede ser 2 centímetros diferentes de un otro, o 3 centímetros diferentes de un otro. Porque pienso que 5 milímetros no tiene ni una diferencia, ni un efecto. 5 milímetros a la chumacera de macerada no tiene ni un efecto. Se debe hacer muchos centímetros para hacer un evidente cambio. Y, naturalmente, bisogna poner mucha atención a la leva interna. Porque la leva interna determina la técnica que el remero debe hacer. Porque si yo cambio la leva interior, el remero cambia la técnica. La técnica del remero tiene como referencia la leva interior. Si tú tienes estable la leva interior como posición con el cuerpo, todo el resto, la cuerda que puede hacer con las manos y con el cuerpo, es la referencia que tú necesitas ver. Entonces, yo trabajo muchísimo con la apertura. No te puedo hacer un ejemplo claro, porque no sabes de qué misura se habla. Pero yo estoy preparando con el grupo de la Comisión Competitiva de la PISA. Se está trabajando con... Yo voy a hacer un vídeo por cómo hacer la medida de las botes. Porque esa es una pregunta general. Muchos entrenadores tienen muchos problemas. No es simple hacerlo, es muy complicado. Cuando se responde a una pregunta, se abre una otra. No existe una solución final. No existe la fórmula total. Pero yo quiero dar algunos principios. Uno de los principios que pienso que es importante es que la apertura depende de la altura del remero. Esto es claro. Y también el remo, la larga del remo, depende de la fuerza del remero. Entonces, el remero es relacionado a la técnica, a la fuerza del remo. Y la apertura es relacionada a la altura del remero. Esa es una línea general. Entonces, el entrenador que tiene pequeño sabe que está muy cerrado. Y el entrenador que tiene un remero muy alto sabe que debe abrir. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Perfecto. Bueno, Gianni, tenemos la última pregunta de Horacio de Canadá. Hola, Horacio. ¿Me escuchas? Sí, claro. Aquí te escucho. ¿Me escuchan ustedes? Perfecto. Excelente. Ok. Bueno, la pregunta más es algo que estoy haciendo acá en Canadá. Las condiciones aquí es que tenemos un invierno de cinco meses. Que realmente nuestra preparación general la hacemos en ese lapso. Y más en referencia a la pregunta anterior de cuánto tiempo tomas en cada sección y si es posible hacer velocidad en esos periodos. En esos cinco meses tenemos tres o cuatro carreras de ergómetro de 2.000 metros que son muy intensas. Para mí el remoergómetro a 2.000 metros es más intenso a veces que una carrera de remo a 2.000 metros. Entonces, mi preparación lo que hago es, mi preparación general, esa es la pregunta, a ver si lo que estoy haciendo está bien, me ha dado resultados, pero puede mejorarse. Es enfocarme a preparación general, pero con los días de trabajo de pesas, de trabajo de gimnasio, que es muy intenso. Ese mismo día, como complemento de ese trabajo intenso de gimnasio, hago en el remorgómetro intensidad corta para buscar mejorar la velocidad. Esa intensidad corta son o trabajos de 10 veces 50 segundos a 38 paladas o tratando de pasar el 100% del máximo que pueden generar en 2.000 metros o 2 minutos, trabajos de 4 veces 2 minutos a 32, 34 paladas al 100% de su capacidad. No sé, no sé, esa es la pregunta que... No, esta es una intensidad de 32 paladas, es muy alta por la temporada, es muy alta. La intensidad, como llamaba antes neuromuscular, es más pequeña. Antes hablaba de 150 metros, 100 metros, se habla de pocos segundos, 30, 25, 30 segundos. Cuando se llega a 50 segundos, es un otro. Tú tienes una acumulación de lactato más arriba. También se puede hacer un adaptamiento del lactato, pero cuando es un trabajo muy arriba, este tiene mucha influencia en su sistema nervioso central como psicología y crea mucho estrés al remero. Entonces, tiene 2, 3 por el remero. Uno, que cuando hace larga distancia con el remergómetro, él no sabe cuándo es larga distancia por pico. ¿Es americano en una hora o 90 minutos? 90 minutos. 90 minutos. 90 minutos, que es la distancia que tú haces por entrenar la fibra rápida. Porque sabe que en un trabajo de 90 minutos, a empezar su fibra lenta, y después, al final, tú tocas la fibra rápida por la oxidación. Es un buen trabajo. También se puede llegar a más de 90 minutos. Pero se necesita hacer... Yo he mirado un programa de entrenamiento en muchos países. Entonces, el tema de la recuperación setimanal, que no es correcto. Muchas veces, el sobreallenamiento llega, no porque se hace velocidad, no porque se hace mucho trabajo de lactato, sino porque no se hace la recuperación en el momento importante de la semana. Entonces, el mío consejo es hacer este momento de descarga. Yo pienso que el trabajo de intensidad fisiológica, biológica, de lactato, debe ser la utilización de dos, uno y soya, en la temporada infernal, con un poquito de velocidad. Por mantener la mentalidad preparada por la velocidad, pocos segundos, mantener una buena técnica, mucha velocidad, es suficiente. Cuando llegan a la preparación de pre-competición, puede poner el trabajo que has hecho tú, 50 segundos, dos minutos, pero ahora, ahora, ahora no, septiembre, octubre. Pero, en Canadá, tú tienes una preparación diferente que en Sudamérica, porque la condición en invierno es una cosa, en Sudamérica es otra. Pienso que aquí, escucha, se puede confundir un poquito. Sí, gracias. Muy bien. Pero mucho, mucho lactato, mejor no. Mucho lactato, mejor no. O limpiarlo dos o tres días, tener más descanso. Sí, sí. Pero si tú debes descansar dos o tres días, no pienso que es conveniente hacer así. No, no, exacto. Gracias, Horacio. Pienve. Yanni, ya sé que vas a dormir pronto y te estamos haciendo muy tarde. No, me levanto, no, dormiendo. Disculpa, cuando estaban hablando del reglaje, Yanni, hablabas de la apertura, de la palanca interior, de la palanca exterior, pero no te he oído comentar nada sobre los avances. ¿Sobre los? El avance del portante para igualar. Sí. El avance, bien, tú sabes de qué se está hablando. Está un redimensionamiento del avance, porque el avance no es otro que hacer un cambio. ¿Ah? No acomodarlo al remero. No acomodarlo. Ese es un problema del remero de bote de dos. Porque si yo cambio el avance de los remeros, en realidad pongo los remeros más juntos o más distantes. Ese es un trabajo que puede funcionar bien por el dosín, por el duble. Si los remeros se necesitan más distancia, por ejemplo, por un remero muy grande, se aumenta la distancia entre los dos remeros. O se puede reducir, si yo me pongo, porque la lungueza del brazo debe ser la misma por hacer el final al mismo tiempo. Entonces, un remero más arriba debe tener la chumacera más a popa, porque la distancia de 90 grados es diferente de los otros. Pero cuando llega al final, debe ser el mismo. Entonces, la distancia del avance depende de la largueza de los brazos de los remeros. Brazos más largos, la chumacera en la popa. Más brazos cortos, cortitos, como se dice, cortos, un poquito más a la broa. ¿Ok? Ok, Jani, gracias. Priego. Muy bien. Bueno, Jani. Rubén, Jani, muchísimas gracias. De nada. De parte de todos, todos los asistentes a esta charla, agradecemos que a esta hora de la noche estés con nosotros. Sí, pero si se habla de remo, no es un problema. Pienso que tú tampoco vas a bailar, ¿eh? O a cantar. No, no puedo bailar a esta hora todavía. Eso lo haremos más adelante. Pero bueno, muchas gracias, porque realmente todo el mundo estaba esperando esta charla contigo, porque sabemos, sabemos de lo que sos, que no te voy a seguir halagando, pero es bueno halagar a los buenos siempre, ¿no? Porque es bueno, ¿viste? Mucha gente no quiere reconocer la capacidad de los demás. Y yo siempre digo que es un defecto de los latinos, que no queremos reconocer lo que son buenos. Entonces, acá... ¿Puedo decir una cosa? Una cosa sola. Yo pienso que también en América es necesario cambiar un poquito la mentalidad, es necesario poner un poquito más de números en el entrenamiento. Yo lo he hecho con esta presentación de los test, porque el entrenamiento fisiológico es ciencia, es con referencia científica. No es trabajo. El trabajo no es como poner un mazo en la espalda como se hace en el País Vasco. Este es un trabajo con números. Por hacer un trabajo en la diferente zona, el remero debe imparar a diventar exacto. El tema de este file es por dar al remero referencia de entrenamiento. No se pone su ergómetro y hago lo que puede hacer. Un segundo más rápido, un segundo más lento, o 10 segundos más lento, es una diferencia fisiológica muy grande. Entonces, es importante que se comience a empezar a trabajar correctamente en el área que se sigue. Los remeros a empezar no lo hacen, porque no están acostumbrados. Es necesario acostumbrar los remeros es ser exactos con frecuencia cardíaca, pero no mucho, pero con la velocidad sí. Porque en el deporte, lo que cuenta no es la frecuencia cardíaca. No existe quien tiene la mejor frecuencia cardíaca en regata. Es la velocidad que da el entrenamiento. Es la velocidad que da el resultado. Es importante que vosotros enseñen a los remeros a considerar la velocidad para entrenar bien, no la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se adapta. La frecuencia cardíaca se pone por debajo si el alimento es constante. Remeros que no pueden hacer frecuencia cardíaca constante porque no se entrenan. No porque se entrenan bien si se tienen bajo. Claro, Yanni. Mira, el programa que tú has mandado que ya hace cuatro años que lo tenemos en el movimiento acá que todos los países en desarrollo que están dentro del programa de desarrollo lo han viniendo haciendo. Ha sido un avance muy importante para todos los entrenadores y para todos los países. El poder comparar y que los entrenadores puedan dialogar y hablar sobre sobre el mismo tema y sacarlos tabú y saber el tema que no hay secreto. En el remo no hay secreto. En el remo es trabajo y sacarse encima la comodidad. Querer no ser o sea el atleta el remero de alto rendimiento tiene que convivir con el cansancio. El cansancio es su amigo y en todo el camino de aquí hasta que deje de remar va a vivir cansado. Pero tiene que aprender a rendir con ese cansancio. Y esta apertura y esta posibilidad que vos tenés de darnos un montón de herramientas reales herramientas reales para poder trabajar que es lo que lo que necesitamos para crecer porque de esa forma podemos seguir creciendo hablando y dialogando y sabiendo que no hay tabú que es trabajo que es trabajo que es trabajo que no hay recetas mágicas que no hay recetas mágicas que es trabajo y medirnos y saber que el día de la regata bueno pero saber que todos podemos hacer algo similar y medimos como estamos hablando ahora en este diálogo que se ha dado como hablamos con Biembe como hablamos con Tommy como hablamos con Marco con toda esta relación que hemos entablado gracias a a tu dirección que nos va a servir para seguir creciendo y antiguamente teníamos todos todos queríamos esconder ¿no? que hay que yo hago esto porque no me siembra que voy así que no me vean vengo a las 5 de la mañana para que no vean lo que estoy haciendo no, mentira mentira entonces esa abertura es la que necesitamos para crecer y que si no hay trabajo no existimos no existimos comodidad no comodidad no recetas mágicas no trabajo entonces cuando miramos Grecia cuando miramos los países que vos has dirigido cuando miramos Italia sabemos que atrás hay trabajos y horas de entrenamiento y horas de entrenamiento y nada más eso es todo así que gracias por estar gracias por por seguirnos y gracias por todo lo que nos van a dar esperamos con gusto eso para repartírselo a toda la gente de Latinoamérica no solamente Latinoamérica de Norteamérica porque esto es FISA esto es el programa de desarrollo esto es lo que queremos para todos crecer juntos crecer juntos y unirnos y crecer como un continente que somos un continente que somos que lleguemos a Europa o que lleguemos y digamos ahí vienen los sudamericanos ahí vienen los latinoamericanos ahí vienen nosotros tenemos que crecer como continente y esa es la única forma juntos así que muchas muchas gracias un aplauso para Gianni y un aplauso para todos los que estamos aquí para todos con nosotros mucho y y y y y y y